Hola amigas, en el video de hoy vamos a bordar una bonita flor campana. Estos son los dos colores que voy a utilizar, miren son dos tonos de azul. Vamos a comenzar por el azul rey. Este estilo cristal en una sola hebra vamos a comenzar por la parte del contorno de la flor y vamos a rellenar en puntada sencilla. Más o menos medio centímetro del contorno tenemos que ir rellenando. Vamos a tratar de que nos quede a la misma altura. Y como pueden ver pues este es otro de mis diseños, saben que a mi me gusta mucho dibujar. Y pues en el canal solamente tengo creo que dos videos de ese tipo de flores. Una en color amarillo, otra en color azul. Bueno de hecho son tres, también tengo otra en color amarillo y blanco. Por si gustan pasar a verlos, ahí están en el canal. Y pues estos colores me gustaron mucho para esta flor. Vamos a continuar hasta terminar de rellenar esta parte. Ya que terminamos de rellenar esta parte vamos a cambiar al otro color azul. Y ahora vamos a hacer puntadas. Vamos a dar un pequeño espacio, menos de medio centímetro, entre cada puntada. Y en la parte de abajo pues la distancia será menor. Vamos a sujetar. Y vamos a hacer puntadas. Jalamos. Y vamos a hacer la siguiente dejando el mismo espacio en la parte de arriba. Traten de no jalar mucho estas puntadas porque como van a... Vamos a ir haciendo el acabado del pétalo pues va a ir abriendo. Así que para evitar que nos quede roncida la tela. La vamos a tratar de hacer las puntadas un poquito sueltas, no tan apretadas. Sujetamos y hacemos las siguientes. Ya que terminamos de hacer estas puntadas ahora vamos a cambiar al primer color que utilizamos. Y vamos a meter la aguja en medio de estos dos hilos que tenemos por aquí. Ahora metemos el rabillo de la aguja debajo del hilo de la izquierda. Y con un pequeño nudo vamos a hacer un amarre de los dos primeros. Va a ser una puntada muy pequeña la que vamos a hacer. Ahí tenemos los dos. Metemos la aguja en medio de las dos siguientes. Vamos a tratar de que todas nuestras puntadas sean a la misma altura. Nuevamente metemos la aguja por el hilo de la izquierda. Y ahora hacemos un amarre de las dos puntadas. Pasamos la aguja por el hilo de la izquierda. Pasamos a los dos siguientes. Nuevamente pasamos la aguja por debajo del hilo de la izquierda. Y amarramos los dos. Un hilo de la derecha y uno de la izquierda. Y amarramos con una pequeña puntada. Bien, aquí ya terminamos la primera vuelta. Ahora vamos a sacar la aguja en medio de las dos puntadas que tenemos. Pasamos y ahora comenzamos otra vez. Una puntada, un hilo de la derecha, uno de la izquierda y amarramos con un pequeño nudo. Esta vez el punto nos debe de quedar en medio. Para que vayan abriendo los hilos y pues nos dé el acabado de la flor. Pasamos a la siguiente. Un hilo de la izquierda, uno de la derecha y amarramos con un pequeño nudo. Vean como en esta parte pues los hilos se van cruzando ya que uno quedó en medio del otro. La jalamos otra vez. El color azul es uno de mis favoritos y creo que en las flores se ven muy lindas. Miren, ahí llevamos tres. Tratando de que todos nuestros nudos que hacemos pues queden a la misma altura. Esta puntada también pueden utilizarla para otro tipo de pétalos. También crean que les va a gustar mucho el resultado. También en el canal tengo un video de una orquídea que bordé con una puntada similar a esta. Por si gustan verla también, ahí está. Ahí ya casi terminamos la segunda. Vuelta y... Vuelta y... Aquí ya vamos para la tercera y pues seguimos con el mismo proceso. Realmente es una puntada muy fácil. Y pues no nos perdemos porque vamos una de la derecha, una de la izquierda, una de la derecha y una de la izquierda. Solo vamos a tratar de no apretar mucho las puntadas para que cuando le quitamos el aro no nos quede broncida la tela. Sino que pues nos quede muy natural. Miren como ya va dando forma la puntada. Y como ya se habrán dado cuenta pues la muestra tiene dos flores así que esta vamos a hacerla en otra puntada tal vez un poquito más rellena. Para ver el contraste entre esta flor y la otra. Miren que bonita va quedando. Y pues saben que algunos de mis dibujos tienen algunos errores ya que yo hago los dibujos directamente sobre la tela. No uso moldes. Tengo por ahí otras servilletas que pinté una de un clavel y una flor también. Que pues será para los siguientes videos. Así vamos avanzando con la puntada. En esta parte que ya están un poquito más abiertos los hilos vamos a hacer el amarre pero no vamos a agalar mucho. Aunque nos quede un poquito más grande la puntada como en estos casos. Para evitar que jalemos mucho y se vaya a dañar nuestro bordado. Ya que terminamos de rellenar nuestra flor vamos a continuar con este otro color azul rey. Que pues es un poco más oscuro que lo que usamos en esta parte. Vamos a hacer un delineado muy sencillo en esta. En el contorno de nuestra flor ya que quiero realizar un poquito más esta parte. Ustedes saben que a mi me gusta mucho combinar los diferentes tonos de los colores. De hecho pues este sería mi consejo si no saben que color usar. Pueden usar los colores en sus diferentes tonalidades. Como por ejemplo rosa fuchsia con rosa, rosa pastel o rosa palo. Naranja con amarillo, naranja con amarillo, también el color tabique color ladrillo le queda muy bien a las flores de color amarillo. En este caso el azul cielo pues lo pueden combinar como pueden ver con todas las tonalidades también. El rojo también se ve muy bonito con naranja y con amarillo. Morado lila con tal vez morado uva. Y saben que pues es cuestión de gustos. Pero pues en el mundo de bordado pues es algo increíble. Hacer nuestras propias combinaciones, nuestros propios diseños. Y ver como poco a poco algo que pues solamente ha estado en tu cabeza va tomando forma. Y que pues les gusta a todos, miren. Y así nos quedó el delineado. Miren que bonito se ve hasta el momento. Ahora para el centro vamos a utilizar color amarillo para darle un poquito más de vida a esta flor. Todos los hilos que estoy utilizando son hilo cristal. Primero vamos a hacer la línea que tenemos por aquí marcada. Y vamos a hacer puntada de cadeneta para hacer esta línea. Tomamos de la siguiente manera. Hacemos la puntada. Pasamos el hilo por detrás. Y jalamos. Hacemos la puntada. Pasamos el hilo por detrás. Y jalamos. Comenzamos otra vez. Hacemos la puntada. Pasamos el hilo por detrás. Y jalamos. Hasta que terminemos esta parte del centro. Miren, ahí tenemos la cadeneta. Para los pistilos vamos a utilizar nudo francés alargado. Sujetamos la hebra y vamos a hacer 1, 2, 3. Sujetamos y jalamos. Y si les gustaría que hiciera un video explicando el nudo francés paso a paso, por favor díganlo en un comentario que lo tendré en cuenta para el siguiente video. Porque a primera vista este punto parece muy sencillo, pero yo en lo personal me tardé bastante en aprenderlo, ya que no entendía por qué se me desataba. Pero pues como todo en la vida, con un poquito más de práctica, poco a poco pude lograr hacerlo. Así que si quieren una clase del nudo francés, comenten para el próximo video. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer un pequeño y un largo. 1, 2, 3. Lo sujetamos aquí. Y para el siguiente hacemos un largo. 1, 2, 3. Vean qué bonito se ve el centro. 1, 2, 3. De esta forma hasta que terminemos lo que queda. Y así nos va a quedar esta bonita flor. Miren. Es un bordado muy fácil, muy rápido y muy práctico. Sí, tiene un poco hilo. Miren qué bonito nos quedó. Y si tenían duda de cómo había quedado por la parte de atrás, pues aquí la tenemos. Nos quedó algo así como un laberinto, miren. Y por el frente. Y por el frente. Recuerden que pues yo trato de compartirles bordados que pues queden bien en la tela, ya que muchas veces hacemos bordados que en el aro se quedan tan bonitos. Pero una vez que lo soltamos, pues nos decepciona completamente ya que nuestras puntadas se abren, los hilos se abren. Por eso siempre trato de compartirles todos los bordados para que queden muy fijos a la tela y no se maltrate. Como este ya le quitamos el aro, aquí pueden ver cómo pues a pesar de que le quitamos el aro, el bordado no se maltrató, no se deformó, ni se abrieron los hilos, miren. Aquí tenemos la muestra, tiene otra flor y un botón. Miren qué bonito nos quedó. Aunque lo maltratemos, pues el bordado seguirá en su lugar. Bueno amigas, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Regalenme un like, un comentario. Y si aún no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse que pues vienen más videos de bordados. Gracias por su tiempo y sigan amando lo que hacen, tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!